Muy buenas amigos de Vandal, como veis estamos en un gameplay comentado. Soy Alfonso Arribas y esto es PlayerUnknown's Battleground, el nuevo videojuego del género de los Battle Royale, que ha salido este viernes 24, y para acompañarme tengo a mi amigo Svillens, que está por ahí cayendo. Vamos a ver si encontramos un buen lugar en el que caer seguros. Y como sabéis, este videojuego pertenece al género de los Battle Royale. Básicamente nuestra idea es que vamos a aterrizar en este mapa, como toda esa gente que está cayendo, como veis, 98 personas, en un mapa de 8x8 kilómetros, con el único objetivo de que solo quede uno. En este caso estamos en el modo dúo, o sea que jugamos en parejas, y ya os digo, la idea es que vamos a aterrizar, no tenemos nada para sobrevivir, sino que todo lo que vayamos consiguiendo lo tenemos que ir cogiendo de las diferentes casas o personas que vayamos matando, y esa es un poco la idea, es un poco los juegos del hambre aquí para sobrevivir. Y es un videojuego que realmente está funcionando muy bien desde que ha salido, muy buena crítica también por parte de la gente que lo ha podido probar, y viene de Brendan Green, es una persona muy conocida dentro del mundo de los moders, porque ya estuvo también en este mod de Battle Royale, que vino de Arma 3, y ahora lo está haciendo con Blue Hole, una empresa desarrolladora, así que bueno, contento. Vamos a ver si encontramos algún sitio donde podamos encontrar, como digo, armamento, protección, porque realmente hay de todo por el mapa, vamos a ir viendo que hay armas de melee, que hay armas de fuego, hay todo tipo de complementos, pero bueno, ahora lo veremos, y como digo, este es el mapa, y ahora os enseñaré después como vais a ver que aparece un círculo blanco, y esto se va a ir cerrando cada vez más, cada vez más, cada vez en un sitio, es aleatorio, y finalmente acabaremos en un sitio muy pequeño, como veis ahí nos indica, en 5 minutos se va a iniciar ese primer círculo, que se irá cerrando cada vez más, o sea, os lo iremos enseñando, y vamos a ver que encontramos, mira, veis, ahí ya he encontrado un primer casco, aquí hay unos pantalones por ejemplo, que también podemos coger, y eso es un cargador rápido, que nos permite, en caso de tener ese arma, conseguir más, ahí vamos a ver una mochila, y eso nos permite llevar más objetos en el inventario, y aquí tenemos una granada de humo, para si la cosa se pone complicada, un casco, que ahora os enseñaré también en el inventario, que nos permite protegernos, como veis, ese es el casco, nos da 80 de protección, e iremos cogiendo cada vez, cada vez más cosas. ¿Encuentras algo por ahí, Svile? No, está todo... Bueno, a ver si encontramos un arma o algo, porque a puños... No, no vamos a probar mucho, no, ya os digo, este juego depende un poco de... Ah, mira, una escopeta aquí, no la habíamos visto, está flotando... Uy, uy, me cago... Sí, está aquí, pero no la podemos coger, está como flotando. Un momento, un momento, un momento. Nada, déjala, hay algún... Estamos en una versión de Sly Acer, ya os lo adelanto, o sea, que este tipo de cosas van a ser más o menos normales, y aunque vaya reguero de objetos que han dejado aquí, esto es un chaleco antibalas también, que podemos llevar, que también nos va a dar más protección, y menos armas, que es lo único que necesitamos. ¿Creo que hay armas en el contenedor? No, creo que no. Sí, mira, en este contenedor hay armas. Puedes subir aquí, hay una mira COG, una mira holográfica... Nada, hay una pistola y unas pocas balas. No hay gran cosa, pero bueno, para que veáis el tipo de cosas que vamos a ir encontrando, y como veis, pues en el inventario ya tenemos ese chaleco que nos da 200 de protección, tenemos una mochila, tenemos ese casco, y aparte un kit médico de primeros auxilios para la vida. Y como veis, arriba el contador ya está bajando, o sea, hay gente que ya está muriendo, ha durado menos que nosotros, veremos lo que somos capaces de durar. O sea, F4 o L5, a ver si encontramos... Mira, aquí hay un machete, un señor machete además. Poca broma. Mis puños tienen una potencia impresionante. Vamos a recargar el arma. Confías en tus puños para sobrevivir. Confío en mis puños, puedes matar a muchos enemigos. Bueno, vamos a ir moviéndonos. Allí enfrente hay un pueblo que podemos usar esto, que es una... Hay una alboadilla para la mejilla también. Ah, mira, todas estas cosas que vamos a ir cogiendo, las podemos ir luego utilizando. Bueno, vamos a ir buscando, oís ese sonido. Es un avión que suelta suministros, ahí le veis, ¿veis? Estos son aviones que sueltan suministros, ahora soltará un paquete. No está muy lejos. Pero, ¿qué pasa? Si vas a por ese paquete, efectivamente todo el mundo lo está viendo a kilómetros a la redonda. Entonces todo el mundo va a ir hacia allí. Realmente estamos muy cerca de él, pero creo que no es conveniente que vayamos si queremos sobrevivir un poco. Y que veáis un poco el videojuego. Como veis, el mapa es muy grande. Son 8 kilómetros por 8 kilómetros. El apartado gráfico está muy bien. A mí me gusta para el tamaño que estamos hablando y el tipo de videojuego que estamos. Utiliza un Ranging 4, pero el propio Svilex, incluso aquí estáis viendo que estamos con una 1080 y no mantenemos 50 fotogramas, con caídas a 40 incluso. O sea que no está muy bien optimizado. Si tenéis un equipo que no es muy potente, a lo mejor vais a sufrir un poco con este videojuego. Pero bueno, esperemos que lo vayan optimizando poco a poco. Aquí tenemos algunos vehículos. Sí, vehículos. Sí, pero esto... ¡Uy, cuidado, un tío ahí! Me quedo sin balas. ¿Le puedo cegar? No, está como parado. Vale, ya está. ¿Funciona muy bien la cegadora? No veo nada. No, tampoco. Pero bueno, ese tío ha muerto. No veo nada. No sé dónde está. Vale. Llegamos que la cegadora tiene un efecto. Está chupando un muro, pero vamos. Ah, vale, vale. Este tío ha muerto y lleva aún... Madre mía, lleva de todo. Cógetelo si quieres. Voy a dejarte a ti las armas. Pero me coge una chaqueta que me gusta y voy a coger... Perfecto. Una máscara de gas. Pero tú cógetelo. Cógetelo. Por el paquete que has dicho antes, añadir que lo que encontraremos dentro del paquete será material de altísimo nivel. Rifles militares, armamento militar y escudos de alto nivel. Sí, vamos a encontrar principalmente lo que dice Svilen. Sobre todo armas, ropa también y objetos como curación y todo eso. Coge si quieres el Svilen de aquí, que el tipo este lleva un montón de cosas. Ya le he ramplado un poquito su vida. Vale, coge porque tiene una jopeta ahí. Tú tienes una chaqueta muy guapa, la verdad. Sí, sí. Es la mejor ropa que he llevado desde que he ido jugando a este juego durante todo el fin de semana. Así que nada. No hay niveles en este videojuego. O sea, en principio, todo lo que hagas es lo que se va a mantener aquí. Mira, os voy a enseñar una cosa porque este es el círculo, ¿vale? Veis que hay un círculo que es el que se va a ir cerrando. Estamos en una buena posición porque se suele ir cerrando hacia el centro. Entonces, ya estamos bien situados. Podríamos haber caído en zonas más exteriores. Y esa zona roja que está tan cerca de nosotros son ataques aéreos. O sea, realmente son zonas en las que si estás ahí va a haber un ataque aéreo. Que, bueno, es mejor salir de ahí lo antes posible. Y eso realmente todo lo que esto provoca es que la gente se mueva. Al final tienes que estar moviéndote constantemente. Y como digo, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar medicinas también. Hay comida. No es muy útil. Solo la bebida energética sí que nos da algo de energía. Mira, el ataque de aire está comenzando. Sí, vamos a mirarlo para que lo vean. Veis, están cayendo bombas bastante cerca de nosotros. No nos van a afectar, pero si por lo que sea de repente estás ahí escondido de alguien o lo que sea, pues al final vas a pasar un poco. Una bebida buena para evitar el campeo en estos juegos que puede ser muy peligroso. Claro, pues la gente se atrinchera a lo mejor una zona que ya está cerca de la zona central y se relaja. Y bueno, es una buena manera de sacarlo. Como decía, ya te digo, hay medicinas. O sea, que en caso de que Sville en este caso caiga, yo puedo ir y reanimarle. Aparte puedo darle medicina, puedo darle vendas para quitar hemorragias o para darle algo de salud. Y la bebida es energética y te dan algo de vida también. O sea que está bien porque no es simplemente que caigas. Si te atacan muy fuerte y te dan un buen escopetazo, sí que cae directo. Te has puesto muy guapo para seguir. Aquí tenemos unos guantes sin dedos. Y las partidas no suelen ser muy largas, más allá de 15-20 minutos. Como veis, hemos empezado 98 y ya somos 48. O sea, hayan caído muchos más. Y veis cómo se está cerrando ese círculo azul. Ese círculo azul va a llegar hasta la zona blanca y se va a detener un momento, unos minutos. Y a partir de ahí volver a arrancar otra vez en un círculo cada vez más pequeño. Así que nada, vamos a ir desplazándonos un poco hacia el centro. Sville ya decidió quitar esa camiseta. Sí, las cosas tienen que ser personales y a la cara. Así que vamos a ver si encontramos un vehículo para que... Para movernos un poco más rápido. ¿Veis? Ahí vemos cómo tenemos un nuevo anillo. Como dice Sville Lens, había un primer anillo que era donde estaba la zona azul. Ahora mismo está detenido ahí porque no se va a mover. Y ahora volverá a arrancar, nos volverá a avisar y nos volverá a decir que va a cerrarse más todavía. Entonces se irá cerrando cada vez más. Tiene toda la pinta de que se va a cerrar en la ciudad. Lo cual puede dar una situación bastante chula. Como veis tenemos también apuntado lateral, apuntado hacia un lado y hacia otro. En este sentido recuerda un poco a arma todavía en esas posiciones de disparo. No es tan purista en ese sentido, pero ofrece bastante variedad. Y como veis la jugabilidad es bastante pausada. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacer las cosas. Hay de todo. Hay partidas en las que puedes empezar y que enseguida te maten porque caes en una situación, o sea, en un sitio que hay mucha gente o se han armado más rápido que tú. O como en esta que puedes ir un poco más tranquilo. Pero al final ese propio círculo te va llevando hacia adentro y acabarás encontrándote con gente. Nos agradece que sea tan aleatoria cada partida. No se hace nada de repetitivo este juego. Se juega bastante. Sí, porque parece que al haberse un mapa como que podría hacerse repetitivo y tal. Pero no, aparte de que es muy grande. Esa variedad de que el punto pueda ser en cada sitio. Ahí nos indica que en dos minutos se vuelve a activar. Mira, hay un botiquín. Vamos a coger estos botiquines que os digo. Son muy importantes. Y una lata de gasolina. Para recoger. Sí. Para poder repostar los vehículos que están inactivos y tener una ventaja sobre los enemigos. O sea, sobre los otros jugadores que no puedan cogerlos. O sea, que hay vehículos que están directamente sin gasolina. Efectivamente. Hay vehículos que necesitan de gasolina para arrancar. Si tú tienes la suerte de tener el ítem, pues vas a poder hacer lo que otros no puedan. Hay otros que directamente sí que funcionan directamente. O sea, que están activos. Pero como dice... Me va a coger un poquito de munición. Que nunca viene mal. Ahí he visto coches. Vamos hacia ahí. Venga, va. He visto un coche en movimiento. Va a bajar. Porque yo creo que este de aquí no arranca, ¿no? Tengo aquí uno. Yo creo que... Yo creo que me diste el más que gasolina. Este es más que la bujía. Yo creo que aquí ha fallado. Tapa pintura, un par de... Está bien. Parecido al McLaren de Alonso. Pero vamos, vámonos. Va a seguir. Uh, cuidado. No sé que nos matemos. Yo creo que no. Ah, baja. Uy, bua. Oh, uy, uy, uy. Peligro, ojo. Sí que es cierto que hemos encontrado algún bug durante algunas partidas. Sobre todo las físicas. Algo que se ha quedado un poquito... Bueno, uno de ellos ha sido bastante grave que hemos tenido que abandonar. Pero bueno, la verdad es que para lo grande que es y la variedad de cosas que te pueden llegar a pasar. Sí, insisto, como digo, que es un juego que acaba de salir. Es un early access y entonces, bueno, se entienden todo este tipo de pequeños problemas. El tema es que lo vayan solucionando con el tiempo. Que vayan aumentando en objetos, en mapas o en todo lo que quieran. Claro. Seguramente le quedará mucha vida de desarrollo a este juego todavía. Sí. Hasta se dice su estado de early access. Mira, un buggy allí, al fondo de la carretera. Anda, pues mira. Vamos a por él. Hay que tener cuidado también, porque igual que veis el buggy, puede ser que alguno haya dejado el buggy ahí. Y esté muy pendiente de que vayan a cogerlo. Además está muy puesto. Sí, pues está muy en la carretera. Y en plan, venid a por él. Ya os digo que entre los vehículos que hay, tenemos este buggy. Hay un coche también. Hay motos. Hay incluso camiones. Y bueno, la verdad es que el control es bastante chulo. Es muy divertido. Tiene además un modo turbo. Me he montado arriba. Sí, me he montado arriba. Vale, ahí estés. Ahí, van a lanzar un paquete. Si quieres, vamos a por él. A lo largo. Vamos a por él. A ver dónde cae. Buena pista, hola, pero... VT. Es este. Voy a... Allí, o hasta al lado. ¿De dónde ha caído? Eh, hacia el este. Hacia el este, unos... Ah, vale, vale. Te veo cayendo. He tirado un turbo. Todo turbo esto. Ahí podemos ir como... Copetazo. 33, acelera. Ataque. Acelera, acelera. Uh, he contado. He caído, he caído. ¡Fueste, fueste! Oh, hemos caído. Bueno, ese buggy a lo mejor era una trampa. Sí, os lo hemos dicho que podía ser una trampa. Pues nada, como veis, esta es un poco la idea del juego. Ya lo habéis visto. O sea, es un Battle Royale donde tenemos que entrar. Hemos... Quedaban 31 personas con vida. Hemos sido los 18 del rango de equipo. Así que... Ese es un poco el concepto. Es un Battle Royale donde vamos a entrar. Tenemos que ir recuperando. Y una vez que esto se acabe, realmente hemos perdido todo lo que teníamos. No guardamos nada. No hay ninguna subida de niveles. No hay ningún tipo de mejora más allá. Y ahora os lo voy a enseñar un poco antes de cerrar el vídeo. Que vamos a ir obteniendo Battle Points. Que son unas monedas que podremos ir utilizando para comprar cajas. Estas cajas nos van a permitir, como veis, son 700 monedas. Tenemos 358 ahora mismo. Y gracias a estas monedas, pues nuestro personaje lo vamos a poder customizar. O nos van a ir tocando, por decirlo de alguna manera. Pues camisetas, gorras, pantalones... Pero todo estético. No hay nada que luego influya dentro del juego. También podemos cambiar la apariencia del personaje. Porque tenemos un editor inicial que nos permite cambiarlo. Y esta es un poco la idea. No sé si os habrá gustado. Dejadnos en los comentarios todo lo que penséis de este nuevo videojuego. De esta nueva aventura dentro de los Battle Royale. Porque realmente a nosotros nos está gustando mucho. Así que nada, Svillens. Muchas gracias por pasarte por Vandal. Muchas gracias, a vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay comentado.